Bueno caro, mi nombre es Diego Tapia y nada, este es mi primer video relacionado sobre el skate Así que eso, no tengo mucho mas que decir Voy a ir a mi skate para el local Y ver como se dan las cosas y les muestro lo que puedo hacer Eso Ya miren, este no es como un skaper sino que es como una plaza Y que usualmente es donde vengo a bañar mas, es muy rico el flat Hay una caja tambien, es largo y es como, el piso es muy bacan Pero ahora el sol esta pegando mucho como para ir el skate Así que siento que este lugar es como el ideal Así que, nada pues les dejo unas tomas del lugar y un calentamiento de truquitos Ya miren Todo fue muy loco lo que pasó porque aquí estaba grabando un truco en el flat Y el sol empezó a pegar la cámara y se empezó a sobrecalentar Y en un minuto dejó de grabar porque decía que el teléfono estaba tan caliente Porque hacía mucho sol y no podía seguir grabando Se sobrecalentó el solar así que guardé el teléfono y nada, tuve que decir Entonces igual pasaron muchas cosas, llegaron mis amigos y de ahí fuimos a un vacío Que hay ahí en el lugar, que hay como una manualera que ahí te puedes tirar en un vacío Así que fuimos ahí a darle y a eso aquí unos clips que voy a dejar aquí Y también pasó una cosa muy chistosa que pasó un perro militar táctico, no sé cómo explicarlo Y para no dejarles con el flat pendiente de la mañana Tiré un poco de flat aquí en la noche y que era más fresco y más fácil de grabar Pueden seguirme en Instagram donde sobre la mayoría de estos videos también pueden encontrar El video del flip que vieron hace un poquito y lo van a ver entero en una foto Me gusta hacer fotos, me gusta hacer harto de contenido de skate así que ahí lo van a ver Y terminé jugando un poseco Aquí se lo voy a dejar Ya partí Aquí se lo voy a dejar Aquí se lo voy a dejar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!